Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es un video de las clases de violín avanzadas. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Ulises Arreola. Estoy aquí explicando de poco a poquito de nuevo, porque muchos colegas me preguntan oye, ¿cómo le hago para tocar el A menor de Vivaldi? ¿Y cómo le hago para tocar esto y lo otro? Y me doy cuenta que no ven mis videos, pues vean mis videos, ¿cómo le hago? Pues ya puse ahí un video, véalo, vélo, vélo colega, si me estás preguntando que quieres darle clases a tus alumnos de cómo hacerlo, ahí está, ahí está el video, lo puedes ver y lo puedes repetir y luego lo puedes volver a ver. A lo que voy es esto, muchas personas les falta interés, interés nada más, es nada más de que tengan tantito interés. Quien tiene interés busca hasta abajo de las piedras, o sea, si alguien, es como cuando alguien no te manda un mensaje, si no te manda un mensaje, pues no le interesas, o sea, ya, bien fácil, pero el interés. Si uno quiere aprender el violín y tiene interés, esa llama que se prende no se apaga nunca, porque el violín y la música son infinitas, infinitas las posibilidades de tocar cada vez mejor. Les quiero explicar la mano izquierda. La mano izquierda, la mano izquierda, erróneamente la tocan muchas personas solamente de dedo por dedo, cuando es realmente sentir dónde está todo el puño de tu mano, dónde están los cuatro deditos juntos, ¿por qué? Porque es maravilloso poder tocar los cuatro así, en cualquier lugar donde estés. Entonces, yo casi siempre me estoy fijando dónde estoy poniendo el puño completo de la mano, completa la mano, completa, para poder tocar muchas notas a la vez y dejarlas nada más caer. Escuché algo muy extraño, porque pues hay cosas que uno escucha, hay inventos de la gente. Yo les aconsejo una cosa. Primero, cuando alguien les vaya a dar un consejo, fíjense si la persona que da el consejo lo sigue, porque hay muchas personas que dan un consejo y tocan mal. Primero que nada, yo no le haría caso a nadie que toque mal. Segundo, tampoco le haría a nadie casos si me dice la persona que toca mal. Es que me dijo alguien que toca bien. Entonces, ahí ya menos le voy a hacer caso. O sea, si te sabes un consejo, si alguien se sabe un consejo, lo sabe ejecutar. Entonces, esa persona que sabe el consejo, pues puede explicar exactamente qué, ¿verdad? Es algo muy lógico, o debiera de ser algo muy lógico, pero muchas personas no lo saben. Y también confunden mucho a las nuevas generaciones, a los principiantes que ven videos de niños haciendo bromas del violín y que dicen tonterías que pues, ni modo, pues a ver quién les cree. Son para reír, no son de aprendizaje, son para reír. Espero que quien tenga ese tipo de humor, pues que le cause risa, ¿verdad? Hay gente que nos gusta el humor un poquito más inteligente, pero escuché algo muy extraño, un poquito medio tonto. Y es que, ¿dónde está la gravedad de la mano izquierda? La gravedad. Gravedad tiene que ver con peso, con caída, con el suelo. La gravedad de Newton que nos rige en este mundo. Muy bien, entonces, en la mano izquierda, por el contrario, no hay ningún peso de nada. Está suave, 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 está así, como si no tuvieras nada. Y quizás lo que quisieron decir esas personas, que no saben tampoco nada de física, es de que, ¿dónde está quizás la órbita? Como si estos fueran un sistema solar, quizás este es el Sol, quizás esta es Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter, está todo aquí. Entonces, los rige una órbita que está aquí, o unas cosas invisibles quizás. Pero aún así, aún así, ninguno de los dedos, este, tiene gravedad. Ninguno, 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 olvídense de eso. ¿Cómo le vas a poner gravedad a algo que tiene que estar suave? Este, ni que fueran, no sé, elefantes para tocar el dedo con la pata de un elefante. Y lo pisas, y tiene gravedad, y rompió el violín. No, no, jamás. Esto es suavidad, es el dedo que está tocando, es el que tiene su función, y ya, se acabó. Este, diviértanse con esos videos, este, diviértanse, está bien. Yo, yo, yo no les hallo gracia, ni, ni tampoco les hallo nada de, 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 pues no, 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 no aprende uno nada, no, no me gusta nada de esas cositas. Pero, tampoco les crean a todo el mundo. O sea, hagan un filtro también en la mente. Requiere la música, un poquito de inteligencia para poder aprender. Una persona novata, o un poquito inocente, que se cree de todo, o una persona que tenga un dogma, peor, una persona con un dogma que ni siquiera juzga lo que le imponen, se acabó. No puede aprender violín, se los juro. Uno tiene que cuestionarse cada cosita que está haciendo. Realmente estoy poniendo la nota correcta, realmente estoy en el arco correcto. Te cuestionas, te cuestionas, avanzas, creces. Y, qué bueno, que tengan las ganas de preguntar a un maestro, y el maestro a lo mejor les puede explicar algo. Yo les aconsejo que la mano izquierda esté lo más suave posible, estén los dedos lo más juntos posible. Vean, si saben inglés, yo hago estos videos porque muchos amigos y muchas personas quizás no saben inglés, no saben alemán. No saben italiano, no saben muchos idiomas. Que hay muchos documentales muy bellos en alemán, de Anne-Sophie Mutter, por ejemplo, o en inglés. Ella da unos tips increíbles del maestro Zuckerman. Hay documentales maravillosos, hay masterclasses increíbles. Es el mejor, es de los mejores. Me encantan también los videos que hace Ruggiero Ricci, que hizo el maestro Ricci. Tienen una enseñanza maravillosa. Y Ricci, por ejemplo, si ustedes ven los videos del maestro Ricci, siempre tiene la mano juntita, juntita, juntita. ¿Por qué así juntita? Muy fácil, porque si tú tienes la mano así juntita, no te vas a cansar nunca. Y vas a hacerle así, y no te cansas, y vas a hacerle así, y así, y así. Y nada más estás subiendo, y no te cansas, no te cansas, no te cansas. Quien tenga la mano así, y esté haciéndole así, se va a cansar muy rápido. La mano tiene que estar relajada, relajada, y subir, y subir, y bajar. Entonces, yo nada más me fijo... ¿Sí? ¿Sí? Ahí quedó. Entonces... Nomás pongo la mano, pongo el cuadrito, la mano cerrada, y sale solo. Aquí está todo. Sin mover la mano. Entonces, de eso se trata, de que esté todo lo más posible junto. Muchas veces también enseñan de que hay que poner el dedo en anticipación y todo eso. Es muy bueno, Haifes decía que si cualquiera se sabe el dedo que sigue, que está en la mente, pues te va a salir bien, un dedo. Pero también te puedes aprovechar de poner ya los cuatro en la mente, o toda la canción en la mente, un poquito antes. Es como si vivieras en el futuro. Es muy divertido, porque estás tocando en tu mente. Y está pasando esto acá una fracción de segundo antes, en la realidad. Después, perdón, en la realidad. Estás pasando después todo lo que estás cantando. Por ejemplo... En mi mente ya está el re, sol, la, si, do, re, 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 mi, fa, fa, mi, fa, sol, si, re, si, la, sol, fa, la, re, sol, fa, mi, re, fa, si, la, si, do, do, re, si, la, sol, do, re. Si, la, sol, fa, fa, re, mi, fa, fa, do. Y eso pasa en la mente, un poquito antes. y solamente estoy tocando un dedo a la vez, miren con un dedo a la vez llega bien bonito el vibrato, llega todo si estás quizás en tu órbita pero no en tu gravedad, gravedad, es lo que les pasa a ellos que tocan muy desafinados es una gravedad total, o sea no, 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 quédense cerquita de un dedo, quédense cerquita disfruten mucho la música, disfruten bastante de pensar un poquito en el futuro para no equivocarse es bien bien divertido, uno se puede pasar las horas ahí tocando, tocando, tocando imaginando cosas que de repente van saliendo y puede uno disfrutarlas en el violín recuerden que todo es muy fácil de hacer y más el violín si sabes cómo hacerlo pongan un dedo a la vez y se van a tener una mano bien relajada, bien relajada, muy 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 suave y nunca se van a cansar y eso les va a permitir aprenderse muchas piezas nuevas porque si no te cansas pues, pues cuántas piezas no se aprenderían ustedes si no se cansasen nunca imagínense, les mando un abrazo y espero estén todos muy muy bien, hasta muy pronto